Dos, tres Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Vicente Te los cumples Feliz Un aplauso para el Vicente Que está más grande Muy bien Gracias Y Vicente ¿Cuánto cumpliste? La buena ¿Cuánto cumpliste? Seis Seis años, estás muy grande Vicente Vicente Ahora tiene seis años ¿Qué pasó, Mar? Ya, niños Nos vamos a saludar entonces Vamos todos juntos Hoy día tenemos Día de competencia Atención Hoy día tenemos Día de competencia Vamos Con toda la energía del mundo A la cuenta de Uno Dos Tres Hola Hola Para mí Hola Hola Saludo Con los dedos Saludos Saludos Con los brazos Y más grande Con los brazos Grande Con los brazos Grande 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 Saludos Con los hombros Chiquitito Con los hombros Chiquitito Chiquitito Apenas se mueve El bebé Eso Y volvemos A empezar Hola Hola Para mí Hola Hola Nuestra clase Sí ¿Dónde empiezas? ¡Dano y día! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué excelente! ¡Qué! Atención Ayer estuvimos A lunes Eso significa Que hoy Es A ver ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué le va a hacer? Marte 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 Aquí Lo vamos a preguntar De uno A ver El cumpleañero Don Vicente Buccioni ¿Qué día es hoy? Marte Marte ¡Excelente! Y a ver Nicolás ¿En qué mes estamos? En el mes Un mes Que es parecido A la mayo Mayo Muy bien Y a ver Joaquín ¿En qué estación Del año estamos? Una estación Del año Donde se caen Las hojas ¡Otoño! ¡Excelente! En otoño Y Omar En la mañana Teníamos un día soleado ¿Seguirá soleado? No se ve No se ve el sol ¿No se ve el sol? Sí Así se ve el sol Entonces tenemos Un día soleado Entonces Estamos a martes En el mes de mayo En la estación Del año Que se llama Otoño Y tenemos un día Soleado Y durante el mes De mayo Les cuento Niños Además Que el mes De mayo Se está acabando Así que vamos A hacer Un repaso De todo Lo que hemos visto Durante el mes ¿Ya? A ver Hablamos Hablamos sobre Hablamos sobre Esperen Voy a preguntar De uno Hablamos sobre Nuestra comunidad A ver ¿Quién se acuerda En qué comuna Vivimos? A ver Ahí el Vicente Millapán Levantó la mano ¿En qué comuna ¿En qué comuna Vivimos? Peñalolén Excelente En la comuna De Peñalolén Y a ver ¿Quién se acuerda En qué ciudad Vivimos? En qué Levante la mano Para preguntar A ver El Nicolás Vamos Nicolás Santiago ¿Y en qué País Vivimos? Empieza con Chi El Omar Levantó Levante la mano El Omar Levantó la mano Primero A ver Vamos Omar Chile Chile Y Paloma ¿En qué Planeta Vivimos? Un planeta Redondo Que tiene Tierra Y agua ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Qué planeta Será? Tierra Tierra Muy bien Y a ver Don Joaquín ¿Qué cosas Podemos encontrar En nuestra comuna De Peñalolén? ¿Qué cosas Encontramos En nuestra comuna De Peñalolén? A ver La municipalidad De Peñalolén El Joaquín ¿A ti te está preguntando? Pero dilo Dilo Habla fuerte Bomberos Los bomberos A ver Vicente Bucconi ¿Qué más podemos Encontrar En la comuna De Peñalolén? A todos Les voy a preguntar Banco El banco Excelente Ahora sí Nicolás ¿Qué más podemos Encontrar En nuestra comuna? Lo que habías Dicho ahí Eh Habías dicho Una Que estaba Súper bien El colegio El colegio Muy bien A ver Vicente Villapán ¿Qué más podemos Encontrar? La municipio Ese mismo A ver Vicente Villapán ¿Qué más? Dijeron Los bomberos El banco La municipalidad El colegio ¿Qué más? ¿Qué más podemos Encontrar En nuestra comuna? El doctor El doctor ¿Pero dónde Trabaja el doctor? ¿Dónde Trabaja el doctor? Espera Paloma ¿Dónde En el hospital? A ver Paloma ¿Qué más? ¿Qué más podemos Encontrar En nuestra En nuestra comuna? Vale Lo que iba a decir ¿Él? ¿Cómo vamos Más Exactos No ¿Pero a dónde Vamos? Hay un lugar La iglesia Muy bien Excelente La iglesia Y a ver Omar Otro lugar De nuestra comuna Excelente Y además Además de las De los lugares Que podemos Encontrar En nuestra comuna Hablamos De las profesiones Y oficios Que son Los trabajos Que podemos Hacer Cuanto grande A ver A ver ¿Cómo se llama La profesión De las personas Que revisan Los dientes A ver Que levante La mano Y el que se Dentista Levante La mano Primero Vamos Nicolás A ver ¿Cómo se llama? Dentista Dentista A ver Vicente Millapán ¿Cómo se llama La profesión De las personas Que Cocinan Son cocines Son cocina Cocinan Cocin Casi lo digo Casi lo digo Trabajan En la cocina El chef El chef Muy bien A ver Vicente Bucconi ¿Cómo se llama La profesión De las personas Que trabajan En hospitales Y consultorios Y que nos dan Remedios Cuando estamos Enfermos Médico Excelente A ver Omar ¿Cómo se llamará La profesión De las personas Que atrapan A los ladrones Que siguen Pistas Y es lo que tú Querías ser Cuando grande Detective Detective Muy bien Paloma ¿Cómo se llamará La profesión De De las personas Que cuidan A los bebés Y van a las casas A cuidar A los bebés Niñera Muy bien A ver ¿Qué otra A ver Ahí el máximo Que le ocurre De la profesión Y el coquillo Mi mamá Era Niñera ¿Sí? Antes Era Niñera Mi mamá ¿Cuidaba Bebes? Sí Es lindo Súper Y además Además de las profesiones Vimos esto de acá Atención ¡Ona! ¡Espérselo! Excelente Vimos los animales Que viven debajo del mar A ver Don Joaquín Dígame un animal Que viva debajo del mar ¿Qué animal vive en el mar? Dígalo fuerte Que sirvió muy bien ¡Delfín! Delfín Y Joaquín Diremos ¿El delfín O la delfín? ¿El delfín? La delfín El La El La ¿Qué dice el público? El delfín El delfín El delfín Muy bien A ver Don Vicente Villapán Otro animal que viva en el mar ¿Cuál? Que no sea el delfín Otro distinto al que él dijo el Joaquín El Tiburón Tiburón ¿Y será el tiburón o la tiburón? El tiburón Y si tengo muchos tiburones ¿Serán el tiburones o los tiburones? Los tiburones Los tiburones A ver, Nicolás Otro animal que viva debajo del mar Medusa Medusa ¿Y será la medusa o el medusa? La medusa La medusa suena mejor, ¿cierto? Y cuando hay muchas medusas ¿Cómo le podemos decir? Las Las medusas Ahí el Vicente Buccone Que está levantando la mano A ver Igual con preguntas Después le toca la paloma Después del Vicente Buccone y la paloma Y después de la paloma al máximo ¿Qué animal que vive en el El pez Ya Y Vicente Decimos ¿El pez o la pez? Y si tenemos muchos peces Y si tenemos muchos peces ¿Cómo le podemos decir? Dos peces Los peces Los peces Muy bien A ver Paloma Mira que anda graciosito Don Nicolás Paloma ¿Qué otro animal vive debajo del mar? Vive en el mar A ver ¿Qué otro animal vive ahí en el mar? A ver Dígame Dígame O el máximo Máximo ¿Qué otro animal vive debajo del mar? A ver El que vimos con la Emma Máximo A ver ¿Qué otro animal se acuerdan? Paloma O el máximo Ahí el Nicolás le está soplando uno También le sirve Ahí está Es que estábamos silenciados Podíamos hablar ahora Vamos Paloma ¿Qué otro animal vive en el mar? De Chile La que dijiste recién La estrella La estrella de mar Muy bien Y Paloma Decimos La estrella O el estrella La estrella La estrella La estrella Muy bien Y al máximo ¿Se le ocurre otro animal Que vive debajo del mar? Pulpo 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 A ver Y el Nicolás Y el pulpo Decimos El pulpo O la pulpo A ver Ahí todos A ver ¿Quién sabe? El pulpo ¿El pulpo? ¿Están todos de acuerdo? ¿El pulpo? Sí Y si hay muchos pulpos ¿Cómo les podemos decir? Los pulpos Los pulpos Muy bien Ahora niños Les cuento Hoy día tenemos Una competencia De letras Así que Vamos a repasar primero Las vocales ¿Ya? Ya terminaron Todo El cuento Atención Atención Vamos a repasar entonces Las vocales Para que puedan Conjuzar de este Competencia De letras Atención Primera vocal ¿Cómo se llama Esta vocal de acá? La vocal La vocal Solo la vocal Esta de acá ¡Ah! Muy bien ¡Ah! ¡Ah! Parece que solo El Omar con el máximo Y el Nicolás Se sabe las vocales ¡Ah! A ver ¡Ah! ¡Mierda! Y esta vocal de acá ¡Ah! ¡Mierda! 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 Y esta vocal de aquí ¡Mierda! 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 Ahí sí que les creo ¿Y esta vocal de acá? ¡Mierda! 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 Silencio Silencio Primera prueba ¿Están preparados? Primera prueba Vamos a construir Las vocales Con el cuerpo Por ejemplo Yo puedo decir Vocal O A ver ¿Cómo construye una vocal O? Con los brazos Con las manos A ver Máximo Así Así Máximo Y Ega O O ¡Bien! ¡Excelente! Siguiente vocal Van a construir Con el cuerpo La vocal I I ¿Cómo la construirían? Con el brazo Con los dedos Con las piernas Con ¡Bien! Vicente Muchoni ¡Eso! Vicente Villapán La I ¡Bien! A ver La I I ¡Eso Paloma ¡Eso Paloma! Un brazo Con el cuerpo Con las piernas Con los pies Con lo que quieras A ver ¡Mirale! ¡Eso Nicolás! ¡Eso Vicente Muchoni! La E ¡Eso Vicente Villapán! La E A ver Vamos Omar La E Con tu dedo Con el cuerpo A ver ¿Cómo harías la E? Omar ¡Eso! ¡Eso! Vicente Villapán ¡Eso Joaquín! La E ¿Cómo harías la E Omar? Sí Esta sí A ver La E ¡Eso Paloma! ¡Bien! Ahí con los deditos Siguiente vocal Van a construir Con su cuerpo La vocal U U Muy bien Esa U ¡Excelente! ¡Eso máximo! Vocal U ¡Y última vocal! Van a construir Con su cuerpo La vocal A A A ¿Cómo harían la A? A A Eso Vicente Villapán La A ¡Bien Paloma! ¡Eso Nicolás! ¡Eso Vicente Buñoni! La A ¡A! ¡Vamos Omar! ¡Eso Joaquín! La A ¡A! ¡A! Con tus dedos O con tu cuerpo Ahí Genial La A La A ¡Eso! 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 ¡Excelente! Vamos con la ¡Eso! ¡Eso Omar! ¡Ahí sí que sí! ¡Vamos con la Siguiente prueba! ¡Preparados! ¡Eso! ¡Atención! ¡Fuera! Vamos Atención ¡Silencio! Vamos a construir Ahora vocales Usando Palos De helado O Limpiapipas ¿Ya? ¿Pueden usar Palos de helado O los Limpiapipas Para construir Vocales Yo les voy a decir Una vocal Por ejemplo A ver Construya La vocal I A ver Construya La vocal I Con los palos De helado O los Limpiapipas ¡Eso! ¡Joaquín! ¡Eso! Vicente Villapan ¡A ver Marcia! ¡La I! I ¡Eso Mar! La I I ¡Bien Nicolás! I ¡Siguiente Vocal! ¡Atención! ¡Atención! Van a construir La vocal ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Dos! ¡Oh! ¡Bien! Ahí esa ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien, Nicolás! ¡Eso! ¡Eso, Vicente! ¡Los dos Vicentes! ¡Bien! ¡Ahí el Joaquín la tenía pero la desarmó! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos a hacer la O! ¡Eso! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Siguiente vocal! ¡Van a construir la vocal E! ¡E! 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 Recuerden que tenemos muchos tipos de E, así que pueden hacer cualquiera de esas. ¡Eso! ¿Pueden hacer la E que más les acomode? ¡Los sigan del pelo, sigan arreglándonos! ¡A ver! ¡Vocal E! ¡Eso, Nicolás! ¡Eso, Vicente Buccini! ¡Muy bien! ¡Mira, y el Vicente Buccini nos hizo una minúscula! ¡Vocal E, Omar! ¡Eh! ¡Eso! 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 ¡Bien, Joaquín! ¡Vamos! ¡Omar, yo sé que tú la sabes! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Te falta solo un palito más! ¡Un palito más! ¡Gracias! ¡Listo, tía! ¡Eso, Vicente Villapán! ¡Muy bien! ¡Eso, Paloma! ¡Muy bien! ¿Así? ¡Ahí sí que te creo, pues, bien, Omar! ¡Ay, yo te puedo leer! ¡Siguiente vocal! ¡Van a construir la vocal U! ¡Uuuu! 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 ¡La Uuuu! ¡Vocal Uuuu! ¡Vocal Uuuu! ¡Bien! ¡Eso, Mar! ¡Eso, Vicente Villapán! ¡Eso, Nicolás! ¡Bien, Joaquín! ¡La Uuuu! ¡A ver, cómo harías tú la Uuuu, Máximo! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Eso, Vicente Pochoni! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Eso! ¡Bien! ¡Atención! ¡Vamos con la última vocal de esta prueba! ¡Atención, atención! ¡Rodoble de tambores! ¡Van a construir la vocal... ¡Me parece algo que te hicieron! ¡Ahhh! ¡Piala! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ahh! 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 ¿Cómo haría la A? ¡Ahh! 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 eso Nicolás muy bien, ahí hizo una manuscrita eso Vicente Mujoni hizo una minúscula manuscrita también eso Joaquín, muy bien vamos a buscar eso eso, eso, eso eso recuerda Omar que es como una casita que tiene un es una montaña que le cruza un puente mira la profesora no, no, no Omar Omar, recuerda que es como una montaña que la cruza un puente lo único es que no podemos usarlo a ver ¿sabes? se me ocurre una super idea así que tal si tú te reunes el tiempo y haces que deís eso 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 Paloma vamos Omar te falta solo un palito un palito Omar 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 vamos vamos tú puedes tú puedes eso Máximo muy bien ¿se teletransforzaron? ¿quién se teletransforzó? ay los perros es que ¿quién se fueron? ahí sé que sí bien punto para todos bien vamos con la siguiente prueba voy a decir una vocal y ustedes tienen que traer un objeto que empiece con eso ¿ya? en la cámara por ejemplo voy a decir vocal E y ustedes tienen que traer un objeto que empiece con la vocal E a ver ¿qué objeto tienen en la casa que empiece con E? E golo E pero E estuche pero Omar casi casi igual él empieza con E esponja muy bien ¡Elefante! ¡Eso Joaquín! ¡Bien Joaquín! ¡Eso Máximo! ¡Bien! ¡Ahí sí que sí Omar! ¡Ahí muy bien! ¡Ahí la paloma tiene un endulzante! ¡Muy bien! ¡La estufa! ¡Excelente! ¡Punto para todos! ¡Atención! ¡Atención! Siguiente prueba van a buscar un objeto en la casa que empiece con ¡Oh! 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 ¿Quién empezará con ¡Oh! 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 ¡El otoño! ¡Bien! ¡El árbol de otoño! ¡Bien! ¡Vicente Bucconi! ¡La olla! ¡Yo sabía! ¡El árbol de otoño mío copiaste acá! ¡Oh! ¡Oh! ¡El otoño! ¡Una olla! ¡Bien! ¡Bien, Nicolás! ¡Bien! ¡Ahí Vicente! ¡Los dos Vicentes le querían una olla! ¡El oto! ¡Muy bien! ¡Miren Joaquín! ¡Eso! ¡Eso Paloma! ¡Un oso! ¡Excelente! ¡Punto para todos! ¡Siguiente prueba! ¡Van a buscar un objeto que empiece con la vocal ¡A! 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 ¿Qué empezará con A? ¿Qué tienen en la casa que empiece con A? ¿Habrá un color que empiece con A? ¡Ay! ¡Muy bien, Vicente Millapán! ¡Eso! ¡Un aro! ¡Muy bien, Vicente Bucconi! ¡El color azul! ¡Bien! ¡Aro! ¡El ajo! ¡Bien, Joaquín! ¡Un aro! ¿Qué más empieza con A? A ver, Omar, ¿qué tiene ahí que empiece con A? ¡A! ¡Cogí! ¡Ah! Pero, ¿el lápiz? ¿O será el color del lápiz? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ese con A! ¡Algo que empiece con A! ¿Qué dice Paloma? ¡Una almohada! ¡Bien, Nicolás! ¡Bien, Nicolás! ¡Bien, Paloma! ¡Unos audífonos! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Con A! ¡A! 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 Vamos a esperar ahí a Lomar Nos queda Lomar ahí Lo vamos a esperar Mientras tanto Los demás Van a buscar su cuaderno rojo Y un lápiz Porque vamos a la última prueba De nuestra competencia De las vocales ¿Qué tienes ahí, Omar? Que empiece con A Yo corté calera Yo corté calera Y no corté nada ¡Arbol! ¡Arbol! ¡Tenías tu árbol! ¡Tenías tu árbol! ¡Ajá! ¡Viste ahí! ¡Sí que sí, Omar! ¡Gracias, Nicolás! Se te había olvidado Se te había olvidado Entonces Siguiente prueba Miren En su cuaderno rojo Van a notar La vocal que yo les voy a decir ¿Ya? En una hoja de su cuaderno rojo ¡A! Lo espero Van a notar La vocal que yo les voy a decir ¡No, mi mamá! ¡Eso, Omar! Muy bien Vas a buscar una hoja en blanco Una hoja que esté vacía Y van a notar entonces La vocal que yo les voy a nombrar ¿Ya? Cuando la hayan escrito Me la muestran ¿Ya? ¿Están preparados? ¿Sí? A ver, dedito para arriba Al que esté preparado Ahí el Vicente Lo Vicente Bien 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 Vamos, vamos, Omar Una hoja que esté vacía Ahí Ahí sí ¡Eso! ¡Esa! ¡Esa te sirve! No, no tenemos Ningún tipo de equipos Posiblemente Eso Ahí vamos a esperar Al máximo también Que está Un lápiz Un lápiz Cualquiera Entonces Atención, atención Primera letra Van a escribir La vocal I I Vocal I Escriba en su cuaderno Entonces la vocal I ¿Cómo será la vocal I? ¡Eso, Nicolás! ¡Eso! ¡Bien, Omar! ¡Bien, Vicente! Tranquilo ¡Tranquilo! ¡Espere, espere, espere! Tranquilo, tranquilo ¡Eso, Joaquín! ¡Eso, Vicente! ¡Bien, Choni! ¡Bien, Omar! Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¡Don! ¡Me apura, me apura, Don Nicolás! ¡Siguiente vocal! Vocal ¡Ee, vocal ee, 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 a ver, acérquela ahí ¡Eso, Nicolás! ¡Eso, Nicolás! ¡Muy bien, Omar! ¡Eso, Vicente Buccone! ¡Muy bien! ¡Siguiente vocal! ¡Van a escribir la vocal A! ¡Aaah! ¡Listo! ¡Aaah! ¡Ahí me la va mostrando! A ver ¡Bien! ¡Bien, Nicolás! ¡Bien, Nicolás! ¡Sí, Patria! ¡Eso, Mar! ¡Bien, Vicente! ¡Eso, Joaquín! ¡Eso, Vicente! ¡Los dos, Vicente! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Siguiente vocal! ¡Van a escribir la vocal O! ¡Oh! 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 ¡Vaya mostrándomela! ¡Oh! 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 ¡Bien, Joaquín! ¡Oh! 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 ¡Eso, Mimma! ¡Eso, Joaquín! ¡Eso! ¡Los dos, Vicente! ¡Muy bien! ¡Eso, Nicolás! ¡Muy bien! ¡Eso, Mar! ¡Muy bien! ¡U! ¡Y por último! ¡Van a escribir la vocal U! ¡U! 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 ¡Listo! ¡U! ¡Bien, Omar! ¡Vaya mostrándomela! ¡U! ¡Bien, Nicolás! ¡Excelente! ¡U! 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 ¡Bien, Joaquín! ¡U! ¡Ay! ¡Está bien, Vicente Bouchoni! ¡Muy bien! ¡U! 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 ¡Bien, Vicente Meyapán! ¡Excelente! ¡Entonces! ¡Punto para todos! ¡U! 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 ¡Después vamos a tener otra competencia más! ¡El premio entonces se los voy a mandar igual que el de la vez pasada en los materiales de el próximo mes! ¿Ya? ¿Qué pasó, Nicolás? ¡Mírame la hora! ¡No! ¡Pues me tiene que esperar! ¡Aquí estamos aprendiendo a tener paciencia! Voy a tener ocho premios Así que Me van a dejar Diez premios Ahí vamos a ir viendo Todos los meses vamos a tener competencias De letras y de números Así que tienen que estar atentos Nos vamos a despedir entonces niños Y nos vemos la próxima clase Vamos todos juntos a despedirnos Vamos y Vamos juntos Chao Chao para ti Y para mi Chao Chao nuestra clase termina así Muy bien Los felicitos Gracias tía En la próxima entrega Que es hoy su premio Y nos queda además Esta semana La competencia de números La competencia de números también Nos vemos entonces Mañana Chao Mar Chao Paquillo Chao Vicente Chao Vicente A los dos Chao Nicolás Chao Máximo Cuídense mucho Y nos vemos mañana Chao 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 Mar ¡Ay, se fueron! ¡Ay, se fueron! Ponte esa batilla, vamos a dejarlo, Juancito. De la Marcela y de eso arriba. Entonces, cuando terminemos, ¿puedo jugar en la doble? Sí. Amárrame. Ocho son por mil. Amárrame. Ya. Se hizo un minuto. Y la Marcela de la mano es ocho por mil. Un minuto. Un minuto. Bien. Gracias. No, ¿qué pasó? Un pajarón. Grab. Ya. ¿Vamos? Uno para la mano. Tengo uno para el Rodrigo. ¿Pero el Rodríguez? Sí. Rodrigo. No, ¿sabes qué otra mascarilla? Si la esa te sirve, todavía. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que yo te entendí. Bonito. Oye, pita, ¿no te estás? Hola. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa? No, no, no. 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 No, no. No, no. Gracias. 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 ¡Mucho! ¡Mucho! Gracias. 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 Ahora, ahora voy a jugar en la tablet. No. ¡Manzana! ¿Cómo le fue la prueba, hijo? Ah, ¿no te dan una apuntaja? No. ¿Pero adquieras la licencia natural? Sí, está bien. mi lápiz de pasta estaba aquí aunque así se escapa el mico de la clase no, se le pidieron los vocales ponen el móvil y se la pegó y el Rodrigo está pendiente la vecina está pendiente el pico está pendiente este aquí está pendiente 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no, 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 no Gracias.